Buenas tardes, entonces quiero hacer un comentario, estoy aquí hoy es viernes, viernes 20 de marzo, estamos aquí en el Congreso y por indicaciones de la diputada Reina Durán, no se nos permite la entrada aquí al Congreso del Estado, aún en mi calidad de diputado, por indicaciones, pero también podemos ver que hay personal adentro, hay gente elaborando, pero en lo particular a un servidor no lo están dejando pasando, no lo dejan pasar y esto va a generar un conflicto, yo vengo a trabajar y no me están dejando pasar, yo entiendo muy bien al compañero, lo entiendo, porque ellos están trabajando, es su labor, porque también yo quiero que entiendan de que nosotros como diputados tenemos una encomienda, tengo mis documentos ahí, tengo parte de mis pertenencias, pero no puedo pasar por indicaciones de la actual, o mejor dicho, de la compañía diputada Reina Durán. Es un comentario y pues ni modo, parte de mi pertenencia se quedaron en las oficinas, tengo igual parte de mi trabajo legislativo que estoy trabajando están adentro, quiero que esto quede como antecedente. Gracias.